¡Algoteño, papi! ¡Aborá, amigo! ¡Es una señora, eh! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡Papi! ¡Es una señora, eh! ¡Pita! 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 ¡Ahí te quedaste por el bebé! ¡Está durmiendo! ¿Qué pasó? ¡Me quieren hincar! ¿A quién? ¡A mí! ¡No, ahí están los cochichos! ¡No, pero qué son los chuchos! ¡No, miré ese los cochichos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pita! 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 ¡Papi! Andá para allá, estúpida, y traeme un pago, y no te hagas algo. ¡Por Dios, pago, 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 pago!